Música Con un desfile cívico militar realizado en el sector del Maitén de nuestra comuna, la Municipalidad de Maipú cerró el programa oficial de Fiestas Patrias año 2016, en donde destacó el trabajo de la Junta de Vecinos del barrio Rinconada Rural. Esto era un desafío que partió de la misma comunidad. Las mismas vecinas, integrantes de las distintas organizaciones, querían relevar su tradición, sus costumbres y por lo tanto su propia identidad en el territorio. En estos cuatro años nosotros hemos velado por llegar con la gestión municipal a todos los barrios, primero. Segundo, hacer la inversión en lo que corresponde a cada uno de los territorios. Y tercero, privilegiar la participación ciudadana de los vecinos. Y ese ha sido el desafío y ha sido nuestro compromiso como agenda durante cuatro años de gestión. Fue así como dio inicio al desfile la Escuela de Suboficiales del Ejército de Chile para luego dar paso a la presentación del Orferón de Carabineros, quienes acompañaron la presentación de los distintos invitados y organizaciones pertenecientes al Camp El Maitén. Maipú se distinguía desde el Hospital del Carmen hacia allá y la gente de acá no era partícipe de tener un desfile cívico. Hicimos participar a los demás departamentos para que también se dieran a conocer ellos que también pueden venir acá a presentar sus proyectos de lo que ellos tienen. Ahora fue algo maravilloso, lo encuentro, pero es genial. Que vengan para que así se conozca también acá la gente que vive acá en El Maitén. Bien bonito. ¿Sí? Sí, me gustaría que lo hicieran todos los años. Y es bonito que se haga esto, porque la gente, los niños, se juntan más, las familias, y es un sector muy tranquilo, muy tranquilo, donde la gente se conoce toda. De esta manera es como la Municipalidad de Maipú pretende otorgar un rol protagónico a cada uno de los barrios de nuestra comuna, consolidando así que Maipú seguirá creciendo con orgullo. ¡Gracias! ¡Gracias!